We're no strangers to love Aaaaaaah Ya fuera de broma, sé que a la mayoría le va a valer ocho cuartos Pero para al que le interese sobre Slenditubiles, quédese hasta el final para recibir una fecha clave De momento sigamos sobre el anuncio Con respecto a QGAD, tendrán un poco más de animaciones, parodia y cortometrajes En cuanto a Sonic, veré si me invento una trama o algo por el estilo para rellenar, y de paso comenzar la sección de gameplays ¡Gracias! 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 por las más de 100 personas que ya somos en este canal.